Esto es el mundo de tu vida. Axford, de 20 años, fue encontrado en un arenero inundado en Ervington, un pueblo que se encuentra a 5 millas a las afueras de Birmingham, Inglaterra. Exactamente 157 años después del mismo día y hora del asesinato de Axford, la historia se repitió de la manera más brutal y escarlofriante cuando Barber Forest, de 20 años, fue estrangulada y abandonada en la hierba cerca del lugar. En el hogar de niños de Ervington, donde trabajaba como enfermera. Esto puede parecer nada más que una coincidencia, pero las similitudes y paralelos más intrigantes entre los dos asesinatos salieron a la luz cuando la policía estaba investigando los asesinatos de Barber Forest, mientras un oficial de archivero de policía leía el asesinato de Axford de 1817. Negó la cabeza con incredulidad. El lunes de Pentecostés había sido el 26 de mayo de 1817 y 1975 el año de asesinato de Barber Forest, al igual que Axford, Barber Forest había sido violada antes de ser asesinada y ambas víctimas fueron encontradas a menos de 300 metros una de la otra. Axford y Barber Forest compartían la misma fecha de nacimiento y las coincidencias no se detuvieron ahí. Ambas chicas habían visitado a su mejor amiga la noche del lunes de Pentecostés para cambiarse un vestido nuevo para la fiesta del baile local. Después de cada asesinato se arrestó un sospechoso, cuyo nombre era Tarnton. En ambos casos, el señor Tarnton fue acusado de asesinato, pero posteriormente fue absuelto. Echemos un vistazo más de cerca a estas extrañas coincidencias. A las 6.30 am del 27 de mayo de 1817, un trabajador que se dirigía al lugar laboral en Eddington se encontró con un montón de ropa manchada de sangre perteneciente a una mujer cerca de Penns Mill. El viejo molino informó a la policía y durante una búsqueda en el área alrededor del hallazgo sospechoso, vieron dos huellas de pisadas hechas por un hombre y una mujer que conducían hacia un arenero inundado. La policía siguió dos pares de huellas y vio que terminaban en el borde del agua alrededor del pozo. Se registró el pozo y se recuperó el cadáver de una chica local muy conocida y querida llamada Mary Ashford. Tenía los brazos muy magullados y la ropa manchada de sangre. La policía hizo averiguaciones con los lugareños y pronto estableció los últimos movimientos de la señorita Ashford el día anterior. El lunes de Pentecostés, el 26 de mayo, Mary había viajado desde Eddington a Birmingham para vender productos lácteos en el mercado local. Luego hizo arreglos para visitar la casa de un amigo donde se cambiaría a un vestido nuevo. Luego ella y su amiga Anna Cox irían al baile de Woodson Tide en el Tyburn House Inn por la noche. Mary había llegado a la casa de su amiga a las 6 de la tarde, se puso vestido nuevo y luego fue al baile con Hannah. Y las dos chicas parecían haberse divertido mucho y no habían tenido escasez de admiradores masculinos. Aunque durante la mayor parte de la noche Mary había estado con la compañía de un joven albañil llamado Abraham Thornton. Mientras su amiga bailaba con un chico llamado Benjamin Keller. El baile terminó alrededor de la medianoche y los cuatro se dirigieron a sus respectivos hogares. Hasta un lugar conocido como el viejo Cuco, que se encontraba a poca distancia del pueblo de Eddington. Entonces, Anna y Benjamín se separaron de María y Abraham y se fueron a otra dirección. Más tarde, alrededor de las 3.30 am, se vio a Mary Huxford caminando hacia la casa de la madre de Hannah Cox. Un testigo mencionó que la niña caminaba muy despacio y sola en la calle de la madre de Hannah. Mary se quitó su vestido nuevo y se puso la ropa de trabajo. Le dijo a Hannah que se iba a casa. Luego se despidió de su amiga y salió de la casa a las 4.00 am. En dos ocasiones más esta mañana se vio a Mary Huxford un tal. Joseph Dawson testificó que había visto a la niña en Belén alrededor de las 4.15 am. Y unos 10 minutos después de eso, Thomas Barnhurst había vuelto a ver a Mary en ese mismo carril. Ambos testigos notaron que Mary había estado sola en Beltline. Poco después de estas indagaciones sobre los últimos movimientos de Mary Huxford, la policía entrevistó a Abraham Thornton, quien parecía en estado de shock después de que le dijeron que Mary había sido asesinada. Probablemente por estrangulamiento y después haber sido violada. Thornton dijo a los detectives, No puedo creer que la asesine. Bueno, estuve con ella hasta las 4 de la mañana. Thornton parecía lo suficientemente sincero y aparentemente no pretendía que él era el principal sospechoso en la investigación del asesinato. Sin embargo, pronto comprendió la situación cuando fue detenido ese mismo día y registrado. Los detectives lo interrogaron sobre cada detalle de los eventos que se desarrollaron después de que él dejó Tyburn House Inn con Mary. Thornton admitió que había tenido relaciones sexuales con Mary, pero negó haber violado y asesinado a la niña. En una declaración, el albañil dijo que cuando su amigo Benjamin Carter y la amiga de Mary, Hanan Cox, los dejaron, él y Mary habían paseado de la mano por un campo hasta el montano. La pareja se sentó a hablar durante unos 15 minutos y luego fue al ring en Ervington, donde Mary fue a la casa de su amiga para cambiarse el vestido. Abraham había esperado bastante tiempo, pero Mary no salió, así que se fue solo a casa. La declaración de Thornton fue respaldada por otros tres testigos que lo habían visto en ese momento. Un testigo, un guardaboz que llamado John Hayton, incluso había conversado con el joven durante más de un cuarto de hora. La policía continuó con su investigación sobre el asesinato de Mary, pero se topó con una pared de ladrillos. Nadie había visto a la víctima del asesinato y a Abraham Thornton juntos después de haber sido avistados en el escalón en lo alto de Belén a las 3 de la mañana, un hecho que proporcionó a la policía un verdadero dolor de cabeza. Thornton fue llevado a juicio en agosto de ese año y el Tribunal del Penal de Wehrich ante el juez Harold. Cientos de personas que creían que Thornton había matado a Mary Huxford habían esperado fuera del juzgado desde las 6 de la mañana. Todos esperaban ser los primeros en enterarse de que se había llegado a un veredicto de culpabilidad, pero estaban decepcionados. Después de solo 6 minutos de deliberación, el jurado emitió el veredicto de no culpable. En la ley inglesa moderna, ese veredicto había sido definitivo, pero a principios del siglo XIX existía una ley antigua que permitía al hermano de Mary Huxford Williams apelar contra el veredicto del jurado y, por lo tanto, exigir un segundo juicio. Esto lo hizo debidamente el 17 de noviembre de 1817. Abraham Thornton volvió a estar en el banquillo de los acusados, esta vez ante Lord Edborne, en la corte del Banco del Rey. A estas alturas, el interés del asesinato de Mary Huxford había alcanzado un punto álgido en todos los rincones de Gran Bretaña y los abuesos de las noticias de Fleet Street estaban encantados con el giro dramático del caso. Se hizo historia legal cuando Lord Edborne permitió que Thornton se aprovechara de una ley arcaica llamada juicio de ley. Este antiguo derecho requirió a Thornton renovar a su declaración de no culpable antes de lanzar un guante desde el banquillo de los acusados. Esto significó un desafío para William Huxford por una pelea a muerte, a menos que uno de ellos se rindiera o quedara incapacitado durante la pelea. Hubo objeciones a la opción del juicio de Berkeley, pero Lord Edborne enunció con orgullo al tribunal es la ley de Inglaterra. Si Huxford aceptaba el desafío y ganaba, Thornton sería ejecutado de inmediato, pero si Thornton ganaba tendría que ser liberado y ya no tendría que comparecer ante ningún tribunal en relación al asesinato de Huxford. Abraham Thornton sostuvo lo que parecía un pesado guante de cuero con una pluma junta e invocó la ley antigua inglesa. Declaró que era inocente y que estaba dispuesto a defender su inocencia con su cuerpo. Luego levantó el guantelete por encima de su cabeza, lo arrojó desde el muelle mientras los periodistas garabateaban furiosamente. El abogado William Axford cuestionó el derecho de Thornton a Trey Bar-Betel y criticó a Lord Ellen Barber por permitir tal alternativa a un segundo juicio adecuado. Pero las protestas no llegaron a nada, dado que William Axford no había respondido al desafío de Abraham Thornton el 21 de abril del año siguiente. Este último fue despedido por completo. Ya no tendría que ser juzgado por el asesinato de Mary Axford, pero debido a la publicidad adversa, nadie contrataría al albañil, por lo que luego emigró a los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, los criminólogos han intentado en vano determinar quién asesinó a Mary Axford. Ahora los hechos del misterioso caso que tienen extraños ecos del asesinato de Axford. El 27 de mayo de 1975, Barbara Forrest, de 20 años, fue encontrada muerta en la hierba alta de una zanja cerca de Erdington. La habían estrangulado y violado y su cuerpo estaba parcialmente vestido. Había permanecido sin ser detectado durante más de una semana. Barbara había trabajado en el cercano hogar infantil Pipe Heights. Sus rasgos faciales tenían una similitud casi idéntica a la de Mary Axford. Y, al igual de Mary, Barbara también había sido estrangulada después de haber sido violada. La policía hizo averiguaciones y luego arrestó a Michael Thornton, un oficial de cuidado infantil de Birmingham, que trabajaba en la casa donde Barbara también había trabajado. Al igual que Thornton, fue acusado de asesinar a Mary Axford en 1817. Michael Thornton fue juzgado por el asesinato de Barbara Forrest y también fue absuelto más tarde. Ambos asesinatos habían tenido lugar aproximadamente a la misma hora del día. Y, además, ambas víctimas habían ido a la casa de un amigo para cambiarse y ponerse un vestido nuevo antes de ir a bailar la noche de lunes de Pentecostés. Más extraño aún, días antes de que cada víctima fuera asesinada, hicieron comentarios proféticos sobre su inminente destino. La semana antes de que Mary Axford fuera asesinada, le dijo a la madre de Hannah Cox que tenía un malo sentimiento sobre la próxima semana. Pero no pudo dar más detalles sobre su infundada sensación de pavor. Y, diez días antes de que Barbara Forrest fuera violada y luego estrangulada para su muerte, le dijo a un colega de trabajo de una extraña premonición. Las palabras de Barbara habían sido Este va a ser mi mes de mala suerte. Lo sé. No me preguntes por qué. ¿Fueron los asesinatos gemelos de Errington? ¿Sólo una serie de extrañas coincidencias? ¿O fueron fuerzas más siniestras en acción? ¡Soy un malo! Esto fue el Fulgur del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 Gracias.